Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora, CEIPA Business School y también con el apoyo de Confama, empresas que le apuestan muy fuerte a este tema emprendedor. Mi invitado es Camilo Osorio, él es el director de PitNatu, que es Pitillos Naturales. Ellos se dedican a comercializar y producir estos elementos 100% naturales, cero plástico, Pitillos mezcladores germinables en tres plantas que fertilizan en su entorno natural. Su amor por la naturaleza ha convertido su misión en mitigar el impacto de los productos existentes y así poder salvar la vida de las especies marinas. Bienvenido Camilo a nuestra Maratón de Emprendimiento, además que he visto que ese televidente ha sido. Claro que sí, sigo mucho lo que es el Maratón de Emprendimiento en redes sociales. Muchas gracias por la invitación a Juan y Edwin, pues muchas gracias también por estar en este espacio que es muy importante para todos los emprendedores y para nosotros que estamos empezando, pues es de suma importancia. Bueno, Camilo nos trae un tema que a mí me encanta y que hay que ponerlo sobre el tapete acá varias veces porque es el tema del miedo y él dice, el miedo es un limitante para muchas personas para el emprendimiento porque, y dice que la única forma de vencer el miedo es con acción, con actuar. Vamos a hablar de eso. Claro que sí, Juan. Bueno, cuando salimos de esta oficina vemos que muchas personas tienen la idea del millón de dólares. Hay muchas excelentes ideas, simplemente que están limitadas porque seguramente esa persona siente miedo. ¿Miedo qué? Asumir un riesgo, asumir una responsabilidad, asumir una capacitación. Bueno, el emprendimiento es un abismo donde una persona se tira y en el camino construye un paracaídas, ¿sí? Es entrar en ese abismo, enfrentarse al miedo, actuar, tener la chispa de encontrar una solución y poderla ejecutar. Bueno, hay un segundo tema que usted nos trae que es el del seguimiento constante de los clientes después de una primera venta. Quiere decir, a ver, una estrategia que me permita a mí que ese cliente que ya capté, pues fidelizarlo hay que tenerlo a lo largo de la vida. Claro que sí. Yo pienso que la fidelización de clientes es de suma importancia en cualquier emprendimiento y en cualquier compañía. Compañías grandes, tecnológicas, lo hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Hoy en día se comete el error de que cada emprendedor simplemente se fija y se enfoca en adquirir una primera venta, pero no en fidelizar al cliente. Como emprendedor, lo más importante es, obviamente, tener la primera venta, pero también fidelizar al cliente. ¿Por qué? Porque ese cliente es el que te va a recomendar con otras personas, es el que va a hablar bien de ti. Y si tu primer cliente habla mal de ti, entonces tu feedback no va a ser el mejor. Bueno, eso está absolutamente bien. Vamos a presentar la empresa y el pitch. ¿Por qué hacen negocios con ustedes mirando esta cámara de la derecha? Claro que sí. Bueno, hoy en día un restaurante, un evento, una cafetería, una persona consume alrededor de 45 mil pitillos mensuales. Cada esta cantidad de pitillos van directamente al océano, afectando a 296 especies marinas. Entre esas incluidas las tortugas marinas, que son las más afectadas. Hoy en día, Pignatu te da la posibilidad de que tu evento, tu restaurante o tú como persona te vincules a esta solución. Nosotros no vendemos un simple pitillo, nosotros ofrecemos un concepto ambiental, un concepto de sostenibilidad. Hoy en día un restaurante que no es sostenible, no es visto con buenos ojos. Yo te invito a que nos contactes y cómo nosotros podemos ayudarte a hacer cada día tu restaurante, tu vida, tu evento, tu cafetería más sostenible. Qué bueno, muy interesante eso. Finalmente, la pregunta para nuestro experto de hoy, Edwin León. Edwin, pues de mi parte tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo adquirir la primera venta en el exterior? Muy bien. Hay varias maneras. Una es poder tener un aliado estratégico en el país donde nosotros queremos llevar nuestros productos. Eso es lo primero. Dos, tener una persona de nuestra empresa que pueda recibir la mercancía allá y que ellos puedan abrir mercado y extender el mercado allá. Tres, hacer unos partners de tal manera que sean representantes de nosotros en diferentes ciudades y que ellos sean los que penetren el mercado y desarrollen el mercado. Y para cambio lo que es un gran emprendedor, le cuento, la función principal de todas esas personas que estén allá para poder generar no solamente una venta, sino como él lo decía que era generar la recompra, todo gerente, todo emprendedor, la principal función deben ser las siguientes, las principales funciones. Primero, atraer clientes. Segundo, retener clientes. Sí. Tercero, fidelizar clientes. Y cuarto, recuperar clientes. Imagínense. Y hay empresas que la misma estrategia es para esas cuatro funciones. Sí. Entonces, solamente se van a concentrarse en atraer, pero él mismo lo decía ahora Juan Carlos, muy inteligente nuestro emprendedor, que lo más importante no es vender una sola vez y no seguir vendiendo. Claro, es tener ese cliente fidelizado. Eso, entonces hay que tener una estrategia para atraer al cliente, una estrategia para retener al cliente. ¿Cuál es la diferencia entre retener y fidelizar? Que hay clientes que están con nosotros, pero no están plenamente satisfechos. O sea, están retenidos, pero no están retenidos. Están retenidos, ellos ven alguna oportunidad de otro empresario que está ofertando lo mismo y se va fácilmente. O sea, ahí todavía no hay un nivel de fidelidad. Eso, eso, entonces hay que tener un programa de retención. Porque sabemos de que hay clientes que no están al 100% satisfechos. Otro programa de fidelización, que ellos sí son los clientes que hablan bien de nosotros. Sí. Son clientes que nos compran frecuentemente, son clientes leales. Ahí hay una pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para volverme indispensable para ese cliente? O sea, que sin mí no puedo vivir. Sí, es correcto. Ahí es donde hay que diseñar una estrategia también de fidelización. Y la cuarta es la parte de recuperación. Entonces, hay clientes que no van a ir. Si no fueron 100 clientes, ¿cuál va la estrategia en este año 2019? Para que de esos 100 clientes que no fueron, recuperar tan siquiera un 20, un 30, un 40%. Bueno, mire, usted está hablando de clientes y por aquí ya le llegó un cliente a un emprendedor. Dice, Carlos Ariel Arias Jiménez, me interesa el pitillo. Se dice camarones. O sea, aquí no solamente hay información, sino que ya se empiezan a combinar. Ya hay un cliente. Nada de eso.